Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón Diciendo que me quieres, siendo tu primer amor Ya no quiero tus labios porque otros lo han besado Y el amor que te tenía con ti te salió olvidado Fuera de mí, ya no quiero ir Pero tú querés de mi mente, te he borrado Ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero ir Pero tú querés de mi mente, te he borrado Ya no quiero besar tus labios Y eras parte de mi vida, te he llevado mi corazón Te di toda mi riqueza y me pagaste con dolor Y por tu mano pobreza de sentimiento en mi corazón Y ahora vive sufriendo y como he sufrido yo Fuera de mí, ya no quiero ir Pero tú querés de mi mente, te he borrado Ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no querés Pero tú querés de mi mente, te he borrado Ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero besar tus labios Fuera de mí, ya no quiero besar tus labios Después de un largo tiempo queda de nuevo mi caricia Vives en el pasado y esta fue la venida Ya no lleno tus labios porque otros lo han besado Y el amor que te tenía con tristeza olvidado Fuera de mí, ya no quiero Quiero tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero Besar tu labio Fuera de mí, ya no quiero Quiero tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero Besar tu labio No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Oye, pero buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaba Y buscaba Y buscaba Con, 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 con Cuando beso yo Su labio rojo Con, con, con Y esta gitanita a mí me come Con, con Y esta gitanita a mí me tiene Ojo y chalao Con su beso y su caricia A mí me tiene anhelado Y ese bacalao Y ese bacalao Y a mí mi negra me lo ha debollado Y a las tres de la mañana Y esta noche no me acuesto Aunque vengo de imborrachera Que con el tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra- Y ya que te dije que si no pichas la llave del amor Crece y no vengo a hundre Que te arde no reaniga Que es tu rave que te doy Sangre de mis venas tienes Tienes la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta Tienes mi risa, mi respiración La cobertura de mi móvil Tienes el beso inquieto Este es un borracho Una navaja de alba se te corta Todos los vínculos de la razón La cobertura de mi móvil Tienes 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 la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta Tienes mi risa, mi respiración La cobertura de mi móvil Tienes el beso inquieto Este es un borracho Una navaja de alba se te corta Todos los vínculos de la razón La cobertura de mi móvil Tienes 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 Siempre yo te llevaré presente y aunque para mí ya no eres nada Todo terminó tan de repente y ahora ya de ti no queda nada Y siempre yo te llevaré presente y aunque para mí ya no eres nada Todo terminó tan de repente y ahora ya de ti no queda nada Y ya se fue, odio y rencor, abrázame, ya llegó el amor Y ya se fue, odio y rencor, abrázame, ya llegó el amor Zumba la candela, manda la pena 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 No estamos locos Sabemos lo que queremos Vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se quiera con él Y buscara